Música Nos visita hoy en MDZ TV Humbertito Grondona Entrenador de Selecciones Juveniles de Argentina Estamos con Humberto Grondona Entrenador de Juveniles en la Selección Argentina Pero sobre todo un hombre del fútbol ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien, buen día, ¿cómo estás? Bienvenido a MDZ Bueno, gracias Bueno, hace poco terminaste tu participación en el Mundial Sub-20 Con los pibes Sí, sí No fue una gran actuación de la Argentina ¿Cómo lo viviste? A nivel resultados Porque realmente nos encontramos con un primer partido injusto Injustamente empatado Después sorpresivamente lo de gana O sea, viste que todo el mundo a la hora de suerte Siento que lo excelente que habían estado, lo bueno que habían estado en el Sudamericano Con esa gotita de suerte no la tuvimos en el Mundial Nos sorprendió, nos sorprendió, nos puso muy tristes Pero lo importante es que de todo esto íbamos por el título Porque esa es la realidad Porque además habían ganado el Sudamericano En el Sudamericano Y hay un futuro como para que esos chicos en algún momento alimenten a la selección mayor Y eso es lo que te deja el lado positivo Ahora tenemos lo de la 17 Que ojalá que rubriquemos con una buena actuación en el Mundial de Chile Un ciclo de cuatro años que fue muy bueno, excelente Dos títulos sudamericanos, una semi, chicos, como te decía, arriba Pero lo del Mundial fue una cosa que me dolió mucho y nos dolió y a los chicos también Humberto, ¿es más fácil o más complicado de dirigir a los pibes? Digo, porque tal vez sean desde la personalidad mucho más dóciles Pero además tenés que enseñarles también a jugar al fútbol Mirá, el otro día estaba viendo la 15 Y la sub-15 tiene todavía eso de potrero, ¿viste? Y son sanos Y no están todavía viciados de los grandes Del profesionalismo Exacto, la 17 ya comparaba, ¿no? Y miraba el manejo, el juego de la 17 con el juego de la 15 La 17 ya viene más estructurada, ya se le van metiendo muchas cosas Y el entorno de esos chicos es bueno o malo Y la del 20 capaz que no mete la pierna porque sabe que tiene un contrato adelante No, no, pero la del 20 es muy complicado dirigirla porque no te lo dan los clubes Hay muchas competencias en Argentina y a nivel sudamericano que tienen que jugar Y bueno, pero son las reglas Después se verá si es bueno dirigir la 20 o no Siento que como vamos, dirigir la categoría de 20 años es complicada Y después el entorno que tienes, ¿no? Los familiares, los representantes, el abuelo, el padre, la madre El clima de que todos quieren vivir del chico En esa edad se ve mucho Te meto en primera división, la fecha 23, a que se va a jugar el otro, el fin de semana ¿Se tendría que haber suspendido? Si te digo que sí, no sé cómo, no recuerdo cómo fue siempre Pero el dirigente de fútbol hace mucho tiempo que, no digo que es ventajero Pero sí que mira para su club Entonces al mirar para su club no le interesa lo que piensa el otro Esa es la sensación que tengo Y tuve siempre y teníamos Se dio la desgracia del chico que murió Pero si la suspendés Va a haber gente que no va a estar de acuerdo Si no la suspendés Va a haber gente que no va a estar de acuerdo Entonces vos tenés que buscar lo mejor para los clubes ¿Qué es lo mejor para los clubes? Ellos sabrán Fue una votación apretada Sí Le ganó el equipo que no quería suspender la fecha A veces esas votaciones no son equilibradas A veces tenés que decidir si juega o no ¿Un voto de cierto? No, en estos momentos no hay una persona que diga Vamos a tomar todos agua Y toman agua, no lo hay Entonces pasa eso Que ya algunos se pueden enojar Y otros no Yo digo que se podía haber parado Para que nadie después llore Si pierde el partido Es solamente por eso ¿Cómo está la afa desde que no está tu papá? Está en el mismo lugar Con todo lo que ustedes escuchan y ven Un año de transición Donde fue complicado para Segura Encontrarse Primero manejando un velorio Como lo hizo muy bien Porque era el hombre Después de mi padre Que estaba Y después el otro día Arrancar con todo esto Fue inesperado Si lo está haciendo bien o mal Eso no lo sé ¿Segura es el soldado de tu papá? No, no, no era el soldado Era el hombre que venía después Acá se va el 1 Seguramente el 2 tiene que Como en todos los casos El 1 no está El 2 tiene que mandar Y fue todo tan inesperado Que no es fácil Y después bueno Cuando se va la persona que manda En todos los casos En todos los órdenes de la vida Aparecen los 4 de copa Los que nunca mandaron A levantar la voz Entonces hay una confusión muy grande Y se quieren hacer notar Y eso es lo que está pasando A menos de que como te decía anteriormente Sentíamos que El dirigente de antes Era menos ventajero que el de ahora Pero el de ahora tiene que justificar A la hinchada, al socio A los medios partidarios Tiene que estar bien con todo Tiene que estar bien con todo Entonces tiene que pegar los resgritos Para que digan Mira como pelea Después si pierde o gana Es otro tema Y eso es lo que está pasando Hay mucha ventaja hoy Hoy y la hubo desde hace mucho tiempo Antes no sucedía eso Antes con dirigentes Los de experiencia Los de trayectoria Eran más solidarios ¿Pinelli va a ser presidente de la AFA? Si se presenta y gana Y gana Y lo votan Si Como tienen posibilidad de los otros No sé cuándo sabrá Pero Hizo todo lo que hizo Para ser candidato Espero que sea candidato Que se presente Rápido para ser candidato Gracias.